Te quiero aclarar que no fue una querella, que fue una denuncia por difamación, injuria, falta de respeto a mi cargo y a mi persona. Así lo manifestó Mercedes Osorio, vicealcaldesa del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, al acudir desde tempranas horas de hoy lunes a la Fiscalía de Duarte, para denunciar atropellos por parte de la paisajista que elabora para el cabildo local Teresita Espinal. Porque la señora Teresita Rosario Espinal en varias ocasiones me ha insultado, me ha dicho improperios, me ha irrespetado a mi y a los obreros del ayuntamiento y yo soy la voz de los que no tienen voces. Yo soy una dirigente política y soy la vicealcaldesa de San Francisco de Macorís. Agregó que en numerosas ocasiones esta le ha faltado como autoridad y que por consiguiente informó al Ministerio Público para que investigue. Ella el viernes fue al Parque Duarte donde yo estaba trabajando, me hizo lo que usualmente me hace y respetarme, decir que yo no sirvo para nada, que yo no debo meterme en su trabajo y me dijo que yo se la voy a pagar de cualquier manera. Entonces yo no sé cómo ella me lo va a cobrar. Bueno, yo no sé cuáles son las últimas consecuencias, lo que yo quiero es que a mí se me respete en el ayuntamiento y que se respete el trabajo que yo estoy haciendo en favor de la comunidad desde mi posición electa por el pueblo como vicealcaldesa. En Uten, Giovanni Pauli.